No se puede consentir que trabajadores públicos sean entregados a manos privadas. Eso no solamente implica una precarización en sus condiciones de trabajo, eso continúa una dinámica de destrucción de lo público por parte de las administraciones del Partido Popular. Queremos negociar las condiciones en las que el personal público que tenemos en el Teatro de la Zarzuela no deje de serlo. Queremos que siga siendo empleado público, independientemente de que sea absorbido el Teatro de la Zarzuela por el Teatro Real. Es fundamental defender lo público, defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y para nosotros es un honor estar aquí apoyando unas reivindicaciones que es defender no la calidad de sus puestos de trabajo, sino la dignidad de la cultura pública y de un servicio público que es algo fundamental para toda la sociedad. ¡Gracias!